Desde donde estamos nos podemos ver Cerca nos podemos ver Desde donde estamos nos podemos ver Noticias llegan a destiempo Sorpresas que nos calman Y ya sabes no siempre que quieres poderes Y es así Hay dolores que no matan el tiempo No los podemos dominar Y aunque igual tratemos de disimular El esfuerzo que te hace distinto Es el mismo que nos hace igual Desde donde estamos nos podemos ver Cerca nos podemos ver Desde donde estamos nos podemos ver Personas que no cambian nunca Promesas que no llegan más Y ya sabes no siempre que quieres tener Y es así Hay dolores que no matan el tiempo No los podemos dominar Y aunque igual tratemos de disimular El esfuerzo que te hace distinto Es el mismo que te ayuda Para seguir y para viajar Para lados diferentes De donde nunca fuiste Para creer que vas a hacer Cosas imposibles Esas que nunca hiciste Y es así Hay dolores que no matan el tiempo No los podemos dominar Y aunque igual tratemos de disimular Y el esfuerzo que te hace distinto Es el mismo que nos hace igual Desde donde estamos nos podemos ver Cerca nos podemos ver Desde donde estamos nos podemos ver Solo podemos ver De donde estamos nos podemos ver Gracias por ver el video